Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Pokémon Revolution Así que nada, nos toca la misión de matarlo Rattata Y estábamos viendo recién con el tetón cómo funciona porque no sabemos, la verdad Acá supuestamente hay un Rattata Supuestamente deberías poder matarlo y que te dé algo Porque te tiene que dar unas 3 Supuestamente para completar la guaya tienes que tener Te tiene que atropiar 3 colas Eso es lo que dice Ahora a mí A mí no me han golpeado nada con esto, nada Yo no sé si tal vez Ese Rattata ahí Tú no estás acá No, yo estoy acá Ruta 2 Yo estoy en la Ruta 1 La Ruta 1 es donde partiste Sí, voy Acá también te van a salir pillos de eso Ahora yo no cambiaría Yo no subiría un pillo de nivel 15 para cambiarle por un novicho Ni cagando Tendría que estar muy aburrido para hacer eso Esto es la Ruta 1 Yo estoy en la Ruta 1 También Me salió un Rattata Lo voy a matar Pero hasta el momento no me han soltado nada Nada, absolutamente nada Entonces lo que ha hecho es si es así O como, güey No, yo creo que hay que buscar en el suelo ¿Tú decís? No sé, güey No sé, güey Es buena pregunta esa A ver, no tengo Me ríe Hay que ver en el Poki Wiki No creo que haya Mira, tratemos de matar algunos Rattata Porque En realidad en esta ruta solamente hay un Rattata En el suelo Que es el que está arriba Es el único A ver, voy a ir a buscar Está arriba Pero te habla nomás Te dice Rattata Rattata No te dice nada Que la banda cagada Puro Spigi, güey Verga Acá arriba salen más Rattata ¿A dónde? Acá arriba ¿Dónde estoy yo? A ver, no voy a ver ¿Dónde estoy tú? ¿Pura la entrada? Ya, voy a ir para allá Puro Spigi, güey Está muy lenta No, me tocó un Furet No, me tocó un Furet No, no O sea, supuestamente acá es la misión Yo he matado varios ratatata La pregunta es ¿Te han soltado algo? Eh, no Tal vez hay que matar varios No sé A ver A ver No Igual es malo que solamente tengamos un puro Pokémon ¿Por qué? Porque es mejor subir varios Sí, pero vas a agarrar un Rara tal vez No, papo Quiero un Ferumbras Digo, un... ¿Sabes qué? No, quiero un Amparos Ese va a ser mi primer juego que tengo que atrapar Ya, pero acá no... Aquí no voy a encontrar ninguno Peugeot Lo hago más fuerte que voy a encontrar Va a ser un... Un... ¿Cómo se llama? Un... Un Dudo Esto es lo hago más fuerte que hay que traer No, voy a encontrar Lo hago más fuerte que eso Quiero buscar un Mankin Y tener un Primer Yo creo que todos estos hueones de... De montura están en lo mismo que nosotros Sí Te apuesto lo que quieras No sé por qué creo que están en la misma mision Hay que cumplir todas las misiones Eso cual nos va a ayudar Caleta Ahora no... Siento que no me han botado nada, loco Vamos a hablar con la... Vamos a hablar con la... Con la... Con la mina Con la... Sí, y ver cómo era la... Veamos qué hizo A lo mejor había que... Había que atrapar tres ratatas Veamos, a ver, vamos Para qué voy a querer... Para qué voy a querer... Para qué voy a querer terratatas Con la mina Bueno, cualquier huele es posible Ahora... Hablamos con ella Conmigo y con hambre Igual, güey You still haven't finished gathering enough evidence that you have been beat by beating ratata in a root 1 Sí Sí A ver, le voy a poner que no Le voy a poner que quiere empezar la misión No Ahora... Vamos a ver esta Rattata Clean root 1 of Rattata Dice Rattata are everywhere main mangy thing Please call you go and clear them out of rock 1 or less curve their numbers And we need proof, so bring me back a little piece of Rattata hair Kachaki te pide... Sí, pues te pide... Ya entendí por qué no lo vamos a poder hacer ¿Por qué? Porque necesitaba un monkey ¿Un monkey? Sí, ¿sabes por qué? Para que aprendan a... Para que aprendan a... Para que aprendan a Kovet o Tief Y con esa... Con ese poder le robáis el pelo ¿Cansai? ¿Entendiste? Mira bien, aquí hay monkey ¿Y dónde se atrapa un monkey? Acá ven ¿Dónde va? Acá Ah... Yo, 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 yo... Recién leí esa weá, pues no me había dado cuenta weá Aquí... Aquí... Y aparte es de noche así que se van a atrapar weá diferentes Recuerda que depende del... del momento en que... La weá que sale Un hot hot Un hot hot Atrápalo Igual sirve de algo weá Un hot hot Un hot hot Puta pura ratata de mierda weá En realidad esta weá la podríais hacer en cualquier lugar weá No necesariamente en la ruta 1 ¿Por qué? Lo que necesitáis es simplemente el pelo, weón Y la sacáis con el Pokémon Y a otro rato Oh, weón, puro rato Se le dio a la webra Un Hot Hot me salió también ¿Lo atrapaste tú o no? No ¿Me escucháis? Sí, weón No, pensé que me lo escucháis ¿Me escucháis? Sí No, no, lo atrapé A ver, lo he hecho que lo voy a atrapar O sea, no lo voy a atrapar No, no me interesa Lo que necesito es que salga un Monkey, weón Si no tenemos un Monkey, no Otro Hot Hot ¿Saldrá de noche la pregunta? O hacemos la otra misión nomás ¿Cuál es la otra misión? Matar al Monkey que está arriba Al pelear con otro Monkey que está arriba Si me equivoco A ver, mira, vamos a hablar Para sacarme la duda Porque aquí no creo que... A esta hora no va a encontrar un Monkey, weón Es de noche Tiene que ser de día Ya, ¿por dónde va? Ven Eh... Tiene que ser de día Que de noche no lo voy a encontrar Ah, ni cagando Entonces, vamos, ven a entender oficial Jenny ¿Las misiones de arriba de la otra ciudad? No, no, las de abajo Ya, vamos Hay tres misiones por ciudad Así que hay que cancelar esa misión Y partir a la nueva misión Te dice catch a Sentret Captura a un Sentret ¿Esa va a dónde puede haber? A ver, busquemos esa hueva En la ruta 1 Ah, si me salió a mí un Sentret, weón Eh... Arriba, en el bosque Más un po' Sí, sí me salió un Sentret Sí sé cuál es, weón Es como un hurón Sí, es como un hurón Sí ¿Y aceptaste la visión? Sí, po' ¿Seguro? Sí Ah, ok Sí Show me the center Ese no es un center Sí, bueno, es que sí, no va a ir Te dice que vuelve a ir con el center, ven ¿Puedo? Vamos arriba Yo vi... Bueno, delante me salió uno, weón Bueno, pero... Filo No cachaba que ese weón era... ¿Ah? En la ruta 1 dice ¿Pero pa' dónde va? ¿Para arriba o pa' abajo? Pues en la ruta 1, entonces Va a la ruta 1, weón A mí no me salió ninguno en la ruta 1 A mí creo que sí me salió A ver, vamos para la ruta 1, weón ¿Está allá abajo? Sí, estoy en la ruta 1 Va a la ruta 1, weón Pero a lo mejor... Aquí arriba salen puro rata, a lo mejor más abajo salen... Yo creo porque arriba no creo, dudo, weón Estuvimos calientes de rata ahí, saliendo puro rata Hasta que fuimos a leer la weón Si no hubiéramos estado todavía ahí Yo no sé si sale aquí, weón No te veo, otro esto Un hot hot me sale Es que igual es de noche, ¿cachai? Y esa weón va a influir, yo creo Ah, mira, me salió un spin rack, weón Ja, lol ¿Es bueno o no? No, no Yo creo que todo lo que te va a salir aquí Es malo No es tan bueno No sé, pero es que es raro que te salga un spin rack Sobre no te salió porque es de noche Puta, necesitamos atrapar esa caca de Pokémon, weón Hot hot, weón No, qué weón Pero el monkey se nos va a hacer difícil Tiene que amanecer Tengo un hot hot aquí Y cachai que... El monkey... Pero cachaste que la noche dura lo que dura La hora real Cachaste que se vea, ¿no? Sí, weón Arriba sale O sea, la noche dura como ocho horas Así que sí No sale ahora GG Giri arriba, weón ¿Te ha salido algo, ni? No te veo, weón Ah, está ahí ahí Ya te vi Un ratatata Sí, weón Puro ratatata No sirven de nada No sirven de nada Los ratatata Me acabo de dar cuenta de que la noche dura toda la noche Se lo hace más peludo, weón Para atrapar una especie de Pokémon Y que te hay una hora en especial Que así en el juego real, weón Y que te hay una hora en especial La Ugaverigia Sí, Pokémon son los que salen ciertos días de la semana Si está lloviendo, si está nevando O si está tal cosa A cierta hora La Ugaverigia Oye, si Pokémon es un juego difícil, weón Obvio Si no digo que no Pero te digo que la Ugaverigia No, weón O sea, es que yo creo que aquí no vamos a sacar nada, weón Vamos a ir más arriba, weón Sinceramente Yo creo que me salía Si estamos avanzando A mí el Sentry me salió arriba, weón Ahí vamos para arriba En el bosque me salió Vamos al bosque Aquí no me salió nunca, weón Estoy seguro ¿En qué parte del bosque? Porque no en todas las partes del bosque Puta, no me acuerdo si fue en la entrada, weón Pero me salió Me salió así, me salió así, así Estoy seguro Este no es el bosque Es más adentro Te estaba cachando Aquí no es Es donde están los jugadores Los peleadores Ya Es acá Aquí anda escrito De hecho ahí hay un Sentry Mira, acá lo agarraron Había un hueón con un Sentry Recién acaba de pasar ¿A la izquierda o ya? O sea, acaba de pasar hasta aquí un tipo que era por un Sentry Por ahí estaba Qué bueno es por acá Si acá tiene que salir Si no es acá Es acá Es acá Es acá Definitivamente es acá Estoy seguro Acá debe pasar un hueón con un Sentry Muy lejos Sí, un rojo Ahí viene un hueón con un Pikachu Mira No hueones con Pikachu ¿Cómo no estoy chaval? Sí El Pikachu sale ahí donde sale Ah, y de Pokémon inicial lo pudiste elegir Ah, verdad Sí, vos titan a elegir Te dice que si no te interesan ninguno de esos tres Hay una bolita más allá Sí Bueno, yo no me voy a mover de acá Si nada más tiene que estar acá Una bolita Porque yo no... Supongo que en la noche saldrá igual Hay que ver el wiki Sí, igual Lo mismo a menos que tú Marrón Segundo Juego Cache Explorador Normal Sí, busca en el wiki Eso estoy haciendo Pero no sale si sale de noche o de día No sale si sale de noche o de día A ver, lo voy a buscar yo hermano Mano, bueno, bueno Me sale color marrón Tradera dice Habitat Tradera ¿Cómo se llama el Pokémon? Se llama... S-E-N-T-R-E-T S-E-N-T-R-E-T Tradera Esto es tradera, ¿no? ¿Oye? No tengo idea, hermano Cache A mí nunca me gusta mucho ¿No te ha gustado o qué? Vamos a la guardia Yo ya voy llegando ya Estoy en el bosque Yo estoy yendo Uh, bueno, tienen el Snorlax Que la raja, güey ¿Se ve chico o se ve grande? Chico Chico, pero guatón Ah, amor ¿Qué era torta? ¿Tienes torta? ¿Qué te compraste? ¿Ah? ¿Agué a ganar? ¿De qué? ¿Para comer? ¿Puedo coger nada? ¿No fuiste a comprar nada para comer? Sí ¿Qué compraste? Compré pan Hamburguesa Pan, hamburguesa Hamburguesa con pan Sí Y había tomate Pero vos compraste ahí en la tiendecilla, ¿o no? Sí, pero salen 10 por mil Ah, ya es barato Sí, 10 por mil Es barato ¿Pero el pan? Vale cuánto Barato Es una panadería Hacen panes Cinco panes 300 pesos Ya es barato Es barato Sí Tenís para comer Tengo como 500 panes Con tres que hay listas GG Qué guapo Pero También compré otra cosa Ah, yo sé que compraste Ya me imagino que compraste Yo iba caminando y me... Nah, no, 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 no te compras ni uno, a mí no me encasco un güey hijo de la verga Oye, aquí está Y tal vez, escúchame Y tal vez atrapar un Caterpie para subirlo a Butterfree ¿Valdrá la pena? El Caterpie evoluciona en bajo nivel Pero eso te lo valdrá la pena Déjame revisar en niveles que evoluciona Eh... Nivel, ¿dónde sale? Aquí está, a ver Nivel 7 evoluciona a Metapod Y Metapod a Butterfree y el 10 Esperamos ¿Igual vale la pena yo diría? ¿Vale la pena? Sí, po Esperamos Ya, que voy a decir que sí valía la pena Es que evoluciona... Había que cambiarlo por un Pokémon o algo así, ¿o no? No ¿No? No ¿Qué estás comiendo, maricón? Papá ¿Qué estás comiendo? ¿Cuándo me invitas a tu casa? ¿Cuándo me qué? Ya, po Al toque Me voy a ir al carajo 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 ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis cómo estoy? ¿Veis cómo estoy? ¿Veis? No, no, ya, estoy ya Queda en mente y en el corazón Entonces no No da la pena, sí, po Yo creo, es que sí, po Porque igual un Butterfree Sí, en nivel 10 ya es Butterfree, po ¿Pero no es bueno? Sí, po Si por eso te digo que sí, po Ya, déjame que me salga el Caterpie de nuevo, me salió un puro Caterpie de nuevo Sí, pero ya no Sí, pero ya no No sé, me salió uno Y después ya no salió nada más La voz abrigia Qué medio adormecido, culiado No he ejercido Un pidgey Corre, 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 te va a matar Run, Forest, run Corre, toda la pata ya escuchamos Ahí está el Caterpie, ya la voy a dejar el puro Pero tendría que hacerlo y pelear Me aguantáis un rato, ¿no? Para que lo dulce Estoy diciendo al Brandon que se meta a jugar con nosotros ¿En serio? ¿Le gusta Pacamón? Y le vamos a decir al Tejito A otro amigo Que también nos va a pagar con todo Con ese uno Nos pusimos a jugar Black Desert Pero en un servidor pirata Sí, es muy rato Y jugábamos Y después nos pusimos a jugar Eden Eternal El que te invité la traía a jugar ¿Está verdad? Sí Y después nos pusimos a... Y siempre nos cambiamos de juego Y ponemos a jugar wea Esta wea, esta difícil cambiarse Sí, yo creo que les va a gustar uno Yo creo que sí les va a gustar Ay, me voy a poner una polera hermano Oye hermano, ¿sabes qué? Ahora yo me encuentro flaco, wea ¿Cuánto estáis flaco? No sé cómo estaré ahora Tal vez ya no estáis Yo ahora me encuentro flaco ¿Sabes cuál es mi problema? Es que no le puedo pegar un golpe a este wea El lo vato Pequeño problema Debe ser bueno tener un putter Uy, bajito Yo tampoco Ay, yo ya sé cómo atraparlo Mi Pokémon tiene un... Un poder súper oloroso A ver No, me tengo buena wea Es que va a grabar Le he tirado 7 Pokébolas Hasta ahora no lo atrapo Me tiene un amarillo Que me tiene el chuche Eso vale Lo atraparía, bro No lo sé No lo sé Es que sin daño Igual puede atraparlo Si no Puro espinará Cuenta la leyenda que... Lo atrape No Ya no No le pegué Ni siquiera un puto golpe Ya lo puse primero Vamos a batallar acá Ahora van a hacer Cúralo No sé si está curado Oh weón Me salió un Snorbull El que necesitai No, no, no Es perro weón Ah, un Snorbull Si weón Esa guada es Cuál es rara Oh weón Oh, me dejó para el Loli Lo va a atrapar No, no Atrápalo Me mató Me mató Cúralo La tía Lo va a atrapar Es el perro Weón No sé si que está ahí el perro Es uno rosado Cúralo 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 Tengo que ir a curar Mi pucha madre Me tengo que ir a rebeliar más abajo Que aquí me van a matar Alcaterpie ¿Y servirá la vieja El viejo truco ese De cambiar al Pokémon? Yo creo que sí Weón ¿Qué nivel es tu Warpaw? 18 ¿Y por qué eres 18 Igual que yo Weón Si yo era como 100 niveles más Ahí lo atrapea Weón Ya me ha quedado Con el Caterpie Con el Cuarto Y voy a hacer El viejo truco A ver si funciona Ya hermano Me voy por tu casa A Tokio Ya Me cure Listo Ahora como Guardo un Pokémon Escuchamos En el computador Ahí lo guardé Bueno Ya guardé el agua Me voy a quedar Con el puro Pocatarpino Para subir La niña Te voy a ir más Para abajo Escuchame El Snubbull Ese ¿Qué tipo es? Es como un perro Si se lo cachai Como un Bulldog Si, si se de cuál Me estáis hablando Ya Voy a probar La técnica Mística A ver Qué pasa Voy a hacer Lo mismo que yo Voy a grabar Un Caterpie Si Pero no me sale Es que es raro Que le salga Pocatí De eso El Snubbull Lo atrapé Porque no me salía Primera vez que me salía Si Funciona Funciona La vieja técnica Funciona Ahora voy a cambiarlo Ahí me salió Otro Snubbull Es N-U-D-D-U-L-L Snubbull 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 ¿Qué tenís que hacer mañana O pasado mañana ¿Qué día tenís libre? ¿Cuándo tenís libre? Yo tengo libre en la mañana Eso es lo que tengo libre ¿En la mañana? ¿Por eso? Pues me voy hoy día Y me quedo a los... Conde Y duermo entre medio de ustedes Estáis looooco Oh 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 Me lo hacen cagar weón ¿Qué poder bueno tiene weón en el metapod weón? El metapod tiene... Ninguno Weón le ganó la pelea Y no ganó nada de experiencia Ganó muy poco weón Qué weá ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que peleó el... El... El hombre El hombre que es del tío ¿Por qué antes te salen otros Pokémon que a mí no me salen weón? Deberían salirte Sigue buscando Justo donde yo estaba buscando Nooo... Nooo... A mí me salen... Pura weón... Mira... Porque tú ahora me salen un Hot Hot A ver... A ver... Fíjate... Yo voy a correr un poco más arriba porque necesito más experiencia Para poder subir al Caterpie Si no, no lo voy a poder subir nunca No me da suficiente experiencia ¿Cuánto te dan? Al Caterpie le dan 10... 15... Es muy poco bueno ¿Qué nivel es el Caterpie? Eh... Nivel 6 Acá hay entrenadores Como estaba de azul con los entrenadores A ver... ¿Dónde estoy entrenando? A ver... Chamo... Lo tiro primero Lo cambio Lo anterior Y se debe ir a ganar Deberían ganar Deberían ganar Espenso Veamos qué nivel Ganaste con Chisara Ahhh Quiere una batallita Cuchamón Ultra Guardillo Monzaaaaa twitter Y que sorta Quién quiere esa Te vamos a querer pegar O sea, de nivel 200 Caterpie nivel Caterpie 65 Igual no gano mucho Por el Caterpie ¿Cuánto ganó? 65 Yo creo que tenía que ir más abajo Yo creo que debe estar castigada La experiencia Debe ser, porque no está ganando nada Estoy peleando con un entrenador Porque supuestamente esto Con este arma de experiencia y este con esta nivel 6 Mira, yo voy a matar Este Caterpie nivel 10 Y me va a dar Me dio 517 Ya, y tanto 517 de No, está acá penalizada La weá, a Caterpie le dieron 65 Y al Warthorter por matarlo le dieron Le dieron 110 ¿Viste? Sí, tú quieres ir más abajo A la ruta 1 Lo mató Fuu, que LOL Un Caterpie mató a otro Caterpie La weá, más LOL Bueno chicos, eso es lo que se va a hacer por el video Ya saben, quédense a dejarle cuenta en el video Compartan el canal Y los veo próximamente en el próximo episodio Pokémon Gracias por ver el video y